Bien, Cristian, pasa por delante, no pasa nada. Gracias. Sube, sube, tío. Mano, pega pa'l otro lado, loco. Adelante. Tío de puta, pega pa' allá, cabrón. Esto está, después del campeonato de ganar y no lo colgamos, ¿sabes? Para que no lo vean los de las palmas. El vuelo subo a YouTube. Vale, tío. Vale, tío. El chiquillo está pegando. Mételo, mételo, mételo. Un minuto. A la esquina. Se da línea. Línea. Quince segundos. Gracias. Gracias.